Me llamó la atención que la llevas a la perra de acompañante Sí, es que se crió siempre y de siempre anda conmigo, ¿no? De chiquita Y hablando de siempre, ¿cuántos años ya? Cuatro años, cumple ahora en febrero ¿Primero la llevas adelante o siempre va en la parte de atrás la perra? Siempre atrás porque, como digo, de chiquita se crió conmigo De chiquita se bañaba, la criaba y dormía también conmigo ¿Es cierto que te acompaña a ver los partidos de fútbol? ¿Va a otras localidades? Claro, salimos cuando juega el deportivo de visitante, salimos afuera con la perra, vamos para todo lado ¿Y nunca tuviste problema? No, porque justamente se hizo querer con toda la gente Porque sale y hace lo mismo que... Como le sorprenden a usted, le sorprenden a la baria, así que por eso No, pero digo, cuando andabas en moto nunca tuviste ningún inconveniente Porque recolés distancia de 20, 30 kilómetros No, porque justamente ella está muy apegada a mí Así que donde voy yo, está ella se apega mucho a mí Si no ve que lo quieren pegar Pero los perros mayormente no lo quieren pegar Así que siempre anda detrás mía, ¿no? Vas a tener que tratar de conseguirle un casco entonces Ah, sí, siempre me dicen lo mismo Claro, no digo por ir para tanta distancia ¿Es cierto que sube sola la perra? Sí, sola, porque como digo, ella se acostumbró conmigo Y ya veía, no buscaba, veía la manera de andar conmigo Y cuando empezó a andar en moto, se sube sola Bueno, la verdad que él llama la atención, ¿no? Y parece que tiene el cariño de toda la gente, ¿no? Sí, acá por ejemplo, muchos la siguen donde voy yo Siempre va ella y cuando no me encuentre a mí Va a buscarme por casa por casa y así ¡Gracias!